El hombre más amado de la tierra Me espero desde el siglo anterior, tiene los ojitos color miel Y una fragancia tibia, muy tibia en su piel Y alguien sabe de la melodía Estoy atormentada por su amor, tiene en la mirada tanta calidez Que jamás lo pude olvidar, puedo olvidar Tormento de amor, canción de mujer El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, quisiera vivir De vuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Se me hace insoportable, lo extraño tanto Suspiras de ser tanto si no está Él es mi otra mitad No puedo olvidarlo, no voy a olvidar Tormento de amor, canción de mujer El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, quisiera vivir En vuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Desde que te vi, supe comprender que uno es para otro Tú eres para mí, para mí Déjate ver, no seas tu fe No seas tu fe No seas tu fe El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, quisiera vivir En vuelta en sus brazos y hacerlo feliz Tormento de amor, canción de mujer El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, quisiera vivir En vuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Gracias por ver el video